El expresidente Bill Clinton se encuentra hospitalizado por una infección urinaria. Está internado en el centro médico de Irvine, en el condado de Orange, esto al sur de California. Este jueves recibió la visita de su esposa Hillary Clinton y el hospital aclaró que su enfermedad no está relacionada al COVID-19 y que en las próximas horas le darán de alta.